Música Barrio de Belgrano, casero entre tejas Te acordas armar de las tibias luchas sobre la derecha Cuando un tren se arretaba, no se acabó De las tibias, rara señora, se atajó la tembialza suave del rosado Todo fue tan simple, claro como el cielo Bueno como el cuento de las tibias luchas que nos llenó en la noche Cuando en el pianín, de las a la oscura Sangraba la pira terriba de un paz Revivió, revivió En las novas son vidas el pirano Y al conjuro sutil de tu mano El fantasma del abuelo venderá Llámalo, llámalo Viviremos en el puento lejano Que en aquel casero entretenido Tan cierto de recano Nos llama mamá Barrio de Belgrano, casero entre tejas ¿Dónde está el aljibre? ¿Dónde está el aljibre? ¿Dónde están tus patios? ¿Dónde están tus fracas? Volverás al pianín, mi hermanita buena Y en las melodías, mi hermanita buena Y en las melodías, mi hermanita buena Y en las melodías, mi hermanita buena Tu sonrisa, mi hermanita buena Revivió, revivió En las novas son vidas el pirano Y al conjuro sutil de tu mano El fantasma del abuelo venderá Llámalo, llámalo Viviremos en el puento lejano Que en aquel casero entretenido En el puento lejano Nos llama mamá Que en aquel casero entretenido Que en el puento lejano En el puento lejano Nos llama mamá ¡Bravo! Caserón de Texas, qué maravilla, ¿eh? Yo soy brasileño Sí Bueno, me alegro mucho